La violencia no es nada más me golpeó, la violencia tiene un caldo de cultivo, tiene un proceso de desarrollo y el día de hoy pretendemos sensibilizar primeramente hacia la no violencia, hablo de violencia hacia la mujer, hacia el niño, hacia la niña, hacia el anciano, hacia los varones incluso, y la idea es sensibilizar, pero en la fase 2 estaríamos hablando de lo que es entender los orígenes y causas de la violencia, la mayoría de los casos la violencia tiene sus raíces en la frustración del individuo, una situación interna que no ha resuelto, lo que estamos viviendo en nuestra comunidad realmente ha alarmado, los temas de infanticidio, de agresión hacia la familia, agresión hacia los compañeros, hacia los padres, todo ese tipo de situaciones, recientemente tuvimos un caso de una persona que mató a su hermano, o sea esto ya no es privativo de la mujer, ya no es privativo del niño, ya no es privativo, esto es una situación que se está derramando y que tenemos que atacarla, ¿y cómo la tenemos que atacar? Con conocimiento, con entendimiento de lo que es el problema y ir enseñando a la gente cómo manejarla.